Hoy vengo con ánimo ¿Qué pasa gente, weón? Hoy día, hermano, hoy me levanté re loco Pero ahora sí que sí, weón, mira Ahora sí, como iba diciendo Hoy me levanté re loco Y si no me creen No hagan esto en casa, cabros, por favor No vale la pena Vos ¿Ya ganaste esos tiempos? Dayan ¿Cómo vas a ser tan weón, hermano? Vamos a hacer un gran video hoy día Les aviso Si no me han visto mucho en videos y así Que iba a estar afuera el lunes, martes y miércoles Porque estuve en la playa Me imagino que no están enterados Pero la luna temporada del Fortnite Salió el mismo día que el canal cumple años Excuse me, what the fuck Ya, cabros, disculpen que haya sido tan cortito este video Pero era prácticamente porque Acá estamos Terminando O sea, es que ha habido unas cosas Y me voy al próximo martes No de vacaciones Es algo muy serio Es algo familiar Les voy a contar cuando vuelva Pero nada, este video era como para Rellenar el canal con algo Y estoy decidido a hacer este tipo de contenido Porque vi que a ustedes les gustaba mucho este tipo de contenido Y me gusta que les guste este tipo de contenido Me gusta que les guste el tipo de contenido Que hago que me guste Que a ustedes les guste ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!